Nutriente para la Vida En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre Nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros, ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo, y por tu entrega y oración. Amén. Primera lectura de la Carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 20 Hermanos, busquen su fortaleza en el Señor y en su invencible poder. Utilicen las armas que Dios les ha dado para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque no estamos luchando contra fuerzas humanas, sino contra las fuerzas espirituales y sobrehumanas del mal que dominan y gobiernan este mundo de tinieblas. Por eso, para que puedan resistir en los momentos difíciles y quedar definitivamente victoriosos, revístanse con la armadura de Dios. Que su cinturón sea siempre la verdad, su coraza la justicia, su calzado la prontitud para anunciar el Evangelio de la paz. Que la fe les sirva siempre de escudo para protegerlos y apagar las flechas incendiarias del enemigo malo. Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y, con la ayuda del Espíritu Santo, oren y supliquen continuamente. Velen en oración constantemente por todo el pueblo cristiano y también por mí, a fin de que Dios me conceda hablar con toda libertad para anunciar el misterio de Cristo, contenido en el Evangelio, del cual soy sembrador, aunque estoy encadenado. Pidan, pues, que tenga valor para predicarlo como debo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 143 Bendito sea el Señor mi fortaleza. Bendito sea el Señor mi roca firme. Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lídeas. Bendito sea el Señor mi fortaleza. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinde. Bendito sea el Señor mi fortaleza. Al compás de la cítara nuevos cantos, Señor, he de decirte, pues tú das a los reyes la victoria y salvas a David tu siervo humilde. Bendito sea el Señor mi fortaleza. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 13 versículo 31 al 35 En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, Vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Él les contestó, Vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios, haciendo curaciones hoy y mañana y que al tercer día terminaré mi obra. Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana tengo que seguir mi camino porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas? Pero tú no has querido. Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan, Bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estamos en guerra. Una guerra que la sufrimos todos constantemente. Una guerra no contra seres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire, como escuchamos en la carta a los Efesios. Hoy el apóstol San Pablo nos advierte de esta lucha que constantemente sufrimos todos. Todo el día, todos los días. El Concilio Vaticano II dice que, a través de toda la historia del hombre, se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas que, iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Señor, inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien y no sin grandes trabajos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo. Por esto, es necesario que reforcemos la guardia, que oremos más, que vigilemos más, que tomemos las armas de Dios para poder resistir y mantenernos firmes en la fe después de haber superado las pruebas. Esta armadura está formada por las virtudes que protegen y salvan el corazón y la fe de los fieles. La verdad, la justicia, la paz, la fe, con la certeza de la salvación y acompañados por la palabra de Dios. La verdad como el cinturón que sostiene la autenticidad y transparencia en un mundo donde las apariencias y el engaño son muy comunes. Somos llamados a vivir en la verdad, a que nuestros pensamientos, palabras y acciones sean coherentes con nuestro título de cristianos. La justicia, como la coraza que custodia el corazón de donde surgen las decisiones, puesto que no solo estamos llamados a dar a cada uno lo que corresponde, sino también a vivir conforme a la voluntad de Dios, buscando lo bueno y justo en nuestras vidas. La paz y la fe, como el mensaje que nos debe caracterizar por ser portadores de la buena noticia y como el escudo que nos ayuda a resistir las dudas, tentaciones y tribulaciones que intentan desanimarnos en la lucha por el reino de los cielos. Por último, nos debe acompañar la certeza de la salvación como el casco que protege nuestros pensamientos de todas las voces desalentadoras y dañinas que muchas veces nos perturban. Y la palabra de Dios como la espada que nos defiende y nos ayuda a combatir contra la sabiduría al modo de los hombres, dándonos la fortaleza para perseverar y ser fieles a la voluntad de nuestro Señor. Revescidos con esta armadura de Dios, podemos salir victoriosos en esta guerra contra el mal. Así lo vemos reflejado en la experiencia de Jesús que nos narra el Evangelio de hoy. Llegan a Jesús unos fariseos a decirle que dejara la misión que tenía en ese lugar y se marchara porque Herodes lo buscaba para matarlo. Esta es una de las típicas voces que en la vida cristiana más nos afectan porque parecen lógicas y necesarias. Muchas veces, el mal actúa con nosotros de esa misma manera, siendo sutil y aparentemente muy lógico o razonable, haciendo que cambiemos los planes de Dios por los nuestros. Pero Jesús, una vez más, como hizo en aquel pasaje con San Pedro, cuando no quería que Jesús fuera a morir a Jerusalén, lo reprende duramente y reafirma su misión salvadora recordando que la voluntad del Padre es reunir a todos bajo su pastoreo, aun cuando esto implica dar la vida por todos en la cruz. Entonces, mis queridos hermanos, es tiempo de prepararnos para la guerra. Revistámonos de las virtudes que nos hacen crecer en la gracia y nos ayudan a discernir constantemente cuál es la voluntad de nuestro Señor con cada uno y pidámosle a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros para que nuestra voluntad esté siempre firme y en todo tiempo busquemos hacer la voluntad del Padre como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Santísima Trinidad Creo Espero Confío en Ti Ayúdame a oír Tu palabra y a vivirla Señor único Dios y único Señor lléname de Ti crea en mí un nuevo corazón Amén 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 Que el Señor te bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Gracias por unirte a esta evangelización Te invitamos a suscribirte al canal compartir estos contenidos y a unirte al grupo de WhatsApp Link en la descripción del video Amén 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 Gracias.